...y a ustedes vamos a le dar fotos con todas las familias también. ¡Viene! ¿Qué hicieron la cámara de fotos? Oye José, licencia y cédula. Vayan a tomarle las fotos, señor. Si está le hagan el premio, vengan a la bollería. Denle las gracias, denle besito a la administradora. Aprovechense, porque ahora puede pasar...